¡Felicidades, Xavi! ¡Feliz cumpleaños, Xavi! ¡Xavi, llévame a cenar, por favor! Hola, Xavi, soy Manuel Navarro. Y nada, quería felicitarte por tu cumpleaños y mandarte un saludo y decirte que ganas de verte pronto y un abrazo enorme. Hola, soy Carlos Marco y quería felicitar a Xavi Martínez por su cumpleaños, que cumplan muchos, muchos más y que lo vivamos juntos disfrutando de la música. ¡Un besote! Querido Xavi, aquí de Vicio, saludándote, mandándote felicitaciones por tu cumpleaños. Cada día te escuchamos más y que sigan los éxitos. ¡Un abrazo! ¡Happy birthday! ¡Happy birthday! ¡Happy birthday to you! ¡Muchas felicidades, Xavi! ¿De parte de Blascanto? ¡Hola! ¡Somos en California! ¿Qué tal, Xavi? Queríamos felicitarte por tu cumpleaños. Te mandamos muchos, muchos besitos. A ver si nos vemos. Xavi, ¿qué tal? ¡Adiósito! Acá estamos todos los Moratti, te queríamos mandar un abrazo gigante. Esperamos que la pases muy bien en este cumpleaños. Hablamos pronto para salir a comer y hacer mil cosas. Te mandamos un abrazo. Un abrazo grande, Xavi. ¡Chao, chao! Querido Xavi, aquí tu amigo David Otero. Que te quiero un montón y te tengo un cariño muy especial, ya lo sabes, y que cumplas muchos más. ¡Felicidades, tío! ¡Felicidades, tío! Soy Pablo López. Nosotros no cumplimos años, cumplimos canciones, así que felicidades, que sean muchos años más y sobre todo muchas canciones. Xavi, feliz cumpleaños, que tengas un día maravilloso, que cumplas muchos más. Que tengáis una enorme orgía en la radio y que todo vaya bien. Soy David Bisbal, te mando un abrazo muy fuerte y espero que te lo pases genial en este día del importante para ti, como es el de tu cumpleaños. ¡Feliz cumpleaños! Te extraño muchísimo y estoy desesperada por regresar a España y comer queso manchego contigo y jamón serrano. Te extraño muchísimo, te mando un beso súper grande. Querido Xavi Martínez, soy Dani Martín. Feliz cumpleaños. Me encanta la gente que persigue sus sueños, la gente que tiene ilusión por su trabajo y nada, te felicito por tu cumpleaños y por todo eso también. Me encanta ser tu amigo, me encanta compartir música contigo y nada, que sea un día precioso, que disfrutes de la vida y que sonrías mucho. Un beso. ¡Feliz cumpleaños! ¡Feliz cumpleaños! ¡Feliz cumpleaños! ¡Chao, feliquillito! ¡Feliz cumpleaños! Un abrazo fuerte. Venga, un besote. ¡Chao, chao! ¡Adiós! Y llévanme a cenar. ¡Chao! ¡Chao! Un abrazo muy fuerte y hasta siempre.